¿Qué es la memoria y el informe anual? Bueno, el profesor del pueblo se ha llevado a cabo por carta orgánica lo que es la memoria y el informe anual. Sí, efectivamente hemos presentado la memoria, el informe anual, como estaba previsto, el cumplimiento de la carta orgánica municipal. Bueno, como estamos muy conformes, con buen anuncio de público, así que hemos podido presentar todo nuestro trabajo realizado durante el año 2018. ¿Ha hecho un desarrollo del trabajo que tiene que ver con la cooperativa y la capitalización? Bueno, simplemente he explicado las denuncias que se habían realizado durante el año, no han aportado grandes cosas nuevas, ninguna novedad, pero se ha explicado claramente en qué persistió nuestra denuncia en relación a la cooperativa. ¿Qué se hizo en ese sentido? No, bueno, le dije claramente cómo fuimos llevando a cabo, cómo fuimos llevando adelante los pasos al respecto, y sobre todo lo que intentamos aclarar son las dudas de los usuarios que nos consultan en la Defensoría. ¿Cuáles son otros temas que se desarrollaron? Bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos en el número de reclamos. Agradecemos mucho a los vecinos de Carlos Paz que se han volcado a la Defensoría del Pueblo y han confiado en nosotros. Asimismo, hemos trabajado en todo lo referente a mediación, después en consumidor, que son áreas para nosotros pilares. Hemos dedicado mucho esfuerzo en relación al área social, conteniendo a vecinos en estado de vulnerabilidad y en defensa de sus derechos. Presidente, ¿a qué le pareció la evaluación que se ha hecho con respecto a estos detalles de la Defensoría? Sí, en primer lugar, yo creo que desde que yo estoy en la Presidencia como concejal, es la primera vez que se da un informe, el informe anual del Defensor, con tantos datos, ¿no? por áreas, por ejes temáticos y con tanta estadística que es de utilidad, no solo para los vecinos, sino también para el cuerpo legislativo y para el mismo Ejecutivo. Así que bueno, se dieron un marco de respeto, de participación de los vecinos y de interés, así que sumamente satisfecha con el acto institucional de hoy. ¿Algún punto en particular se planteó desde el Consejo, que faltó algún análisis o evaluar que le hayan dicho a sus colegas del Consejo? No, todavía no me dijeron nada, no creo que así resulte, pero acá tenemos el informe anual, recién escuchaba que le preguntaban al Defensor acerca del desarrollo que hizo de la COPY, ¿no? Estamos hablando de que es un servicio público, lo que yo estoy leyendo, que se sabe casi el 56% de los reclamos de los ciudadanos. Eso arroja luz sobre muchas cuestiones a las que nosotros nos enfrentamos día a día como concejales, que tienen que ver con los servicios públicos, que tienen que ver con los cobros indebidos, así que los fallos que ha tenido la ERCEP a través de las presentaciones son de suma utilidad.